La directora ejecutiva del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Patricia Savillon, ha estado en Siguatepeque y ha hablado con transportistas. Dice que se está buscando modernizar el transporte y las unidades nuevas, modernas, vendrán pronto a San Pedro Sula. En el segundo semestre de este año van a estar operando en San Pedro Sula y con esto se garantiza además el subsidio para los transportistas y que no habrá aumento al pasaje. Bueno, pues le estamos apostando ahorita al proyecto de modernización del transporte urbano en las ciudades más importantes como San Pedro Sula, Teuxigalpa, La Ceiba, Choluteca. Ya en San Pedro esperamos salir ya este segundo semestre del año, ya con las primeras joledades, ¿verdad? Y eso pues es un logro, un logro de la presidenta y un sueño de los transportistas de la modeda urbana. Esos buses modernos vienen a darnos a todo el pueblo seguridad, vienen a darle seguridad a la ciudadanía, no va a tener ningún incremento en el pasaje, ¿verdad? Siempre vamos a continuar con el subsidio de transporte para beneficiar a la ciudadanía, porque ese subsidio realmente se lo damos al transportista, pero con el objetivo de que no le aumente ni un peso ni un centavo al usuario del transporte. Lo mejor cuando estén estas unidades modernas, ya cuando operen el segundo semestre en San Pedro Sula, es que se va a mantener siempre el subsidio para los transportistas, dice Patricia Sabillón del Instituto Tureño de Transporte Terrestre. Este de mantener el subsidio permitirá que no haya aumento al pasaje para la población en general.